Que esa revisión se efectúe de manera inmediata en un lugar público con la presencia de todos los medios de comunicación nacional e internacional con los delegados de los dos movimientos para demostrar una vez más que le mintieron al país, que defraudaron la fe pública, que generaron violencia y que intentaron sembrar el caos en nuestro querido Ecuador. Gracias por ver el video.